Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver el tema de cómo convertir una página web a PDF en Ubuntu desde Nautilus. Actualmente existen innumerables herramientas que nos permiten pasar de HTML a PDF y al revés, unas con más acierto que otras. Además han aparecido interesantes servicios como puede ser Pocket, el antes conocido como Read It Later, que transforman una página web de forma que pueda ser leída con comodidad desde un dispositivo móvil. Sin embargo, en ocasiones nos interesa mantener completamente la estructura de la página para poder leerla en algún dispositivo o poder mostrarla tal y como se ve en la web. Para esto existen igualmente diferentes aplicaciones, incluso el script sobre el que voy a escribir hoy, que trabaja directamente desde Nautilus. El script o programa en cuestión se llama WKHTML2PDF. Parece un nombre complicado, pero si os fijáis es WKHTML2PDF. Este script utiliza como herramienta de trabajo WKHTML2PDF, una aplicación que te permite convertir documentos HTML a documentos PDF con un resultado más que aceptable, puesto que utiliza WebKit como motor de renderizado. Vamos a ver primero cómo se instala WKHTML2PDF. WKHTML2PDF se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo que su instalación es muy sencilla. Para instalarlo se puede buscar en el centro de software de Ubuntu, vamos a buscarlo, pero os voy a indicar cómo hacerlo desde el terminal, pero vamos a buscarlo para ver lo que está en el centro de software. WKHTML2PDF. Ya ha salido. Aquí está, aquí lo tenéis. Sale el nombre pequeñito, pero command line utility to convertir, to convert, html2PDF using webkit. Pues lo tenéis en el centro de software y para instalarlo desde el terminal, pues solo hay que escribir sudo apt-get install vkhtml2PDF. Ya está. Y con esto nos lo instala directamente. ¿Cómo es el uso y funcionamiento de WKHTML2PDF? Pues es una herramienta para utilizar desde el emulador del terminal y su uso es tan sencillo como escribir el nombre del programa, WKHTML2PDF. La página web. Vamos a poner una, por ejemplo, la de Google, www.google.es, espacio y el nombre que le queramos dar en PDF. Vamos a poner google.pdf. Hace, veis, un proceso y ya tendremos en nuestra carpeta personal un PDF con la página de inicio de Google. Veis, esto es un PDF. Nos ha convertido la página web de inicio de Google en PDF. Voy a borrarlo porque es un ejemplo. Voy a mover a la papelera. Bueno, con esto ya tienes convertida una página PDF. Aún así te permite gran número de opciones a tener en cuenta si quieres personalizar el archivo de salida. Tiene la extensión, el programa. Si ponemos después de WKHTML2PDF guión copies, te permite definir el número de copias a imprimir. Si queremos hacer más de una salida en PDF, pues ponemos guión copies 3 y nos hace 3 PDFs. Y luego habría que escribir Lanescape o Portrait para que se guarde como apaisado o vertical. Lanescape es apaisado y Portrait vertical. Otra opción que tiene el programa es escribir después del programa Pagesize, Pagesize, que permite definir el tamaño de la página de salida. Podemos ampliarla o disminuirla. Pero además existen otras opciones que no aparecen en la ayuda normal y que son también muy interesantes. Como pueden ser guión margin bottom que define el margen del pie de página que por defecto está definido en un milímetro. Luego también margin left define el margen izquierdo. Margin guión right. Esto es inglés. Define el margen derecho. Y como podéis deducir, margin top. Define el margen superior de la salida del PDF. Además nos permite definir un encabezado y un pie de página personalizado, donde podemos indicar entre otras cosas el número de páginas, etc. Bueno, a continuación os voy a mostrar un script para Nautilus. Y llegados a este punto, definir un script para Nautilus para hacerlo gráficamente, utilizando esta herramienta, es realmente sencillo. Si bien en genomelook.org nos ahorran el trabajo, o bien lo puedes descargar de allí o bien simplemente lo copias Bueno, podría escribir todas las líneas de código, pero lo más fácil es descargarlo. Nos vamos a ir a Genome Look. Siempre es más sencillo que escribir, porque no es muy largo el script, pero sí es mucho más incómodo que simplemente hacer clic en un enlace. Nos vamos a la página de Genome Click, de Genome Click digo, de Genome Look. y aquí en la búsqueda, pues tendremos que buscar vamos a ver web to pdf web to pdf y nos sale automáticamente el script nos lo pone aquí, como podéis ver web to pdf Nautilus script es muy reciente, del 23 de marzo del 2013 entonces lo único que tenemos que hacer es descargarnoslo nos lo descargamos os dejaré la ahí le damos a download os dejaré la dirección del enlace de la página viene en formato tarjeceta hay que descomprimirlo he quitado los efectos y se me hace rar las ventanas extraer aquí se nos descomprime la carpetita y ya tenemos en realidad dos scripts web to pdf y web to ps de esta forma desde Nautilus puedes convertir una página html en pdf con solo seleccionar la entrada del menú contextual e indicar la dirección de la página y el nombre del archivo vamos a ejecutar el script ejecutar en un terminal y nos pide nos pide la dirección para convertirlo ponemos por ejemplo como antes google.es le damos a aceptar hay que poner google pues google pues simplemente poniendo google ya nos la ha creado podemos ya hecho el mismo efecto con un solo clic visualmente este es el script el archivito podemos hacer un enlace con un icono que ejecute el script para hacerlo más aparente y este convierte las páginas web si lo ejecutamos vamos a probar apps estoy haciendo las pruebas con google este nos ha creado un archivo ps que es el archivo con todas sus opciones en html pues aquí tenemos los dos scripts vamos a borrar los resultados de ejemplo y como podríamos crear un icono que nos hiciera esto en vez de tener que ejecutar el script un enlace simbólico al script pues por ejemplo hay un programita en el centro de software que es gratuito que se llama create launcher y podemos crear un lanzador para el script es una aplicación de podemos cambiar el icono vamos a poner el nombre del script web to pdf esto para hacerlo más gráfico todavía le podemos poner el icono que queramos vamos a ver le vamos a poner este icono por ejemplo es una aplicación de accesibilidad vamos a ponerle que es de de sistema es que no es de sistema es más bien de office seleccionamos donde tenemos el script el script web to pdf ponemos aquí los tags para el dash para que lo encuentre pues ponemos web to pdf y le damos a create launcher y ya nos ha creado un icono como veis aquí web to pdf que ya no nos hará necesario ejecutar el script directamente lo tendremos como un icono en el escritorio aquí lo veis web to pdf se amplió no es que esto no se amplía veis le he dado y ya me pide la dirección web escribo otra vez para ser original google google y vamos a ver donde ha creado el pdf me parece que lo ha creado en el escritorio aunque no se ha mostrado funcionar ha funcionado documentos no en la misma la ha creado en la misma página en la misma carpeta donde está el script lo ha creado pero bueno tenemos ya un icono para ejecutar el script de forma gráfica web to pdf para convertir una página web en pdf sin tener que recurrir al script de forma de forma más más gráfica de acuerdo pues nada como conclusión podemos decir que como he indicado en la introducción para la conversión de páginas web a archivos pdf existen diferentes herramientas y probablemente el uso de nautilus para realizar este tipo de tareas no sea el más recomendable pero ha servido de introducción para wk html tu pdf que es una herramienta realmente muy poderosa y con un resultado muy pero que muy aceptable llegados a este punto con un poquito de programación y la ayuda de cron creo que se podrán hacer auténticas maravillas y con esto acabamos este vídeo que espero os haya resultado interesante un saludo y hasta el próximo vídeo amigos